¡Suscríbete al canal! Yo soy el único que sabía, porque Pacho no. Segundo, el problema de nuestro tubo es que no está como el de ustedes, que está amarrado con fierro. El de nosotros solo es una madera prensada con clavos. Ustedes hacen exactamente lo mismo. No, pero el otro, a ver, me ayuda por favor aquí a ponchar. Estás hablando de esta, pero en esta de acá también hay una madera igual que la roja. Pero es totalmente distinto la clavada de acá para tocar la... No, para tocar la capa. Esta de madera está igual. Acá solo se pasa... A ver, chicos, yo te voy a decir una cosa. Sea lo que sea, fuera lo que fuere, accidentes pasan en competencia producto de la demencia. Es verdad. Bien, vamos, vamos a repetir el round. Repetimos el round. Esta cosa por 10 años. Solo para dejar claro que nunca fue un reclamo. Fue para que todos los chicos en general tengan cuidado y no les pase nada. Así es, por seguridad. Listo, tres, dos, uno más. ¡Dale! ¡Vamos con todo, vamos con la gente, vamos! Necesitamos este punto. ¡Dale, Mario, vamos! ¡Dale, Patricio! ¡Allí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante el equipo! ¡Dale, Euselia, vamos! ¡Vamos, Euselia, vamos! ¡Dale, Tito, vamos, rápido! ¡Muy bien, qué rápida, muy bien! ¡Ducelia Cuelga! ¡Dopana! ¡Dale, vamos, chicos! ¡Ale, Antelo Guerrero! ¡Dale, Gino! ¡Chino Pesaresi! ¡Vamos, chicos, este punto es suyo, aceleren! ¡Dale, Gino, dale, Gino! ¡Colgó la tercera bolsa! ¡Mantengan la ventaja, mantengan la ventaja! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Karen, vamos, Karen, vamos! ¡Dale, Gino, más rápido, más rápido! ¡Vamos, Karen, Estudia! ¡Vamos, Dickie! ¡Vamos, Karen, Estudia! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Gino! ¡Dale, tiburón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Gino, con todo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Vamos, Paloma! ¡Dale, Paloma,タ reporting! ¡Dale, Paloma! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eres rapidísimo en esto! ¡Vamos! ¡Concentrada, con todo! ¡Más rápido! ¡Más rápido, Paloma! Mantén la ventaja, no pares Hasta el final, no pares Acelera, Paloma El punto es nuestro Acelera Dale, Paloma, rápido Rápido, la compadre ¡Lista, lista, lista! Y usa su espada el marcador 3 a 3 Vamos al último round Ronda masculina Ronda masculina Último round Vamos, este es nuestro Vamos, chicos, vamos, competientes Vamos, guerreros, igualito Vamos, chicos, que todas las rondas masculinas las hemos ganado Esta va a ser la excepción Vamos, chicos, vamos Definición del juego 3 a 3 El marcador Ronda masculina 3, 2, 1 ¡Más! Con todos, guerreros Aseguran el tiempo Lleguen primero Vamos, vamos, Pancho Vamos, vamos, vamos Acelera, Paloma No se confíen No se confíen Hasta el final Rapidito, rapidito ¡Acelera, Gino! Vamos, que es nuestro Vamos Vamos, Gino Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, chicos, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No hay que perderlo Más rápido Recupera, dosis Recupera ¡Vamos! No hay que perderlo Vamos Vamos Adela yo, chileno, más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Cuidado! ¡Vamos, sándalo! ¡Dale, panejar или heralito! ¡Un ratito! ¡Dale, dale, dale... ¡Maten de la det ago! ¡ATraj! ¡Vamos! ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos, tiburón! ¡Dale, Quigo! ¡Más rápido! ¡Vamos, marido! ¡Dale! ¡Para! ¡Vamos, trespodos! ¡Vamos, man! Jota, con todo, con todo, con todo, sin parar. Este punto es tuyo. Quiero verte tocar la campana. ¡Más rápido! ¡Aquilera, Jota! ¡Dale, Jota! ¡Dale, Jota! Y lo dije, esta iba a ser la excepción. Toca, 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 toca. ¡Este juego lo ha ganado! Van a terminar, van a terminar. ¡Los Guerrero! Van a terminar, ¿ah? No, no dejan ni cenar. Un ratito, Pistery. Sí, Piero. A ver, un segundo. Está bien, pero para hoy, Piero, porque con las ganas que juega Rafael, la verdad, tenemos a la próxima temporada. A ver, va el reclamo. ¿Es reclamo? Sí. Es reclamo. Ok. Mira. No se puede tocar el juego. Se mueve la base, tanto que se rompió la de Pancho. y Pesaresi pisando la base para hacer peso. No se puede. O sea, a ver, el reclamo es este, China, para que se entienda. No, yo entiendo, sí, porque yo he jugado este juego y lo que pasa cuando uno salta es que toda la plataforma se mueve y por seguridad... Pero es parte de la dificultad y la regla muy clara es que no se puede tocar la competencia. Si es que fueron capaces de insinuar un mal movimiento mío por agarrarme arriba, ¿cómo no se va a sancionar esto de tocar? ¿Podríamos preguntarlo, por favor, directamente a Juna Pesaresi? Efectivamente, lo he tocado, pero no con la intención de tener un beneficio, simplemente para evitar lo que pasó contigo, Panchito. Ah, perdón. Que casi justamente has roto y te has podido romper el hueso y me imagino que eso también debe ser la misma situación. Mister, mister, entonces tampoco vale agarrar el caballete, ¿no? Exacto, exacto, atrás. Chicos, a ver, un ratito. No, 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 no me digas que no se puede tocar la definición y el caballete sí. Patricio, déjame hablar. Tranquilo, déjame hablar. Es claro, es claro, y lo que hacen las mascotas es agarrar el salta a salta y eso siempre ha sido porque es parte, obviamente, importante. Y punto, eso nunca se ha reclamado. Pero si parte de la dificultad es colocar los pesos en esta parte de acá, es evidente que si tú pones el pie, no se va a mover. No, pero... Es un gran beneficio. No está agarrando donde se pone, está agarrando donde se saca. Gino, Gino, es exactamente lo mismo. Pero, ah, tú me lo estás diciendo, Patricio. Está poniendo el pie para que no pase lo que le pasó a Pancho. Por eso, pero Gino también, o sea, Gino lo ha dicho que... Perdón, si le pasó a Pancho, no es porque nosotros tocamos... No, ojo, efectivamente, Gino Pesarési nunca ha negado que lo haya agarrado, ojo. Ha dicho que fue un tema de seguridad y dicen que no se puede, obviamente vamos a tener que agarrar, pero no está negándose. En ninguna definición, el juego, no se puede tocar. Es punto para los combatientes. ¡Vamos! El juego lo ha ganado el rojo y verde, a lanzar al dada. Menos mal que no se victimizan. Oye, reclamar un punto no es victimizarse. ¡Vamos! Danza Pancho, 150. Hay que tener cuidado con esos detallitos, chicos, ¿ah? El marcador, 1000 para los guerreros, 950 para los combatientes. ¡Uy, lo jugamos ahí nomás, a tiro de piedra! 50 puntos y ahora sí nos preparamos para... ¡Reto de adicción! ¿Quién se enfrenta primero? Duilio versus Hugo. Ok. Hugo, por favor, necesito decirles que en esta parte de las alturas, ustedes, chicos, tienen que vencer sus miedos. No pueden seguir quedándose, ¿ah? Ahora, chicos, va a ser por enfrentamiento. Quien lo haga en menor tiempo va a lanzar el dado. Vamos, Duilio. Bueno, vamos a, porque ahí podemos sacar una ventaja bastante importante. Recordemos que el día de mañana, ¿cuánto hay? 10.000 soles. 10.000 soles para uno de ellos, así que a esforzarte. Hugo, ya sabes lo que dijo Piero, ¿no? Todo lo que ha dicho, tienes que hacer lo contrario. ¡Impresionante vista! ¡Listo, Duilio! ¡Tres, dos, uno más! ¡Es importante el tiempo! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Rápidamente, Duilio! ¡Y! ¡Campana! ¡Qué paso! ¡7.98! Suéltate despacito, mira arriba y te va soltando. ¡No me suelto! Sí, 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 te están cobrando ahí. ¡Sí, suéltate! Anda, déjate caer despacito. Oye, impresionante. ¡Guau! ¡Qué tal! ¿Qué tal juego, ah? No, y además solamente a esa altura. ¡Ay, a ver! A ver, trata de ser lo más ágil del mundo a esa altura. Con el miedo. ¡Horrible, ah! 7.98 para Duilio, vale buena. Y ahora... Hugo tiene que superar los 7.98. ¡En paso el que ha hecho Duilio! Ni lo pienses, Hugo, ah. Ni lo pienses. El que gane el enfrentamiento lanza el dado. No permitan que tiren el dado, chicos. Tienen que perder sus miedos. Vamos, ¿verdad? Hubo buen tiempo. Hugo, recordemos que el último desafío de altura no lo hizo. Se quedó abrazado del tubo. Hoy lo hará. Así que... O me subo yo y te empujo. Entonces ahora a Hugo García nos conviene porque recordemos que de cada enfrentamiento al menor tiempo lanza el dado, mi querido Mr. G. Sí, señor. 7.98. Buen tiempo, Mr. G. ¿Qué pasó? A mejorarlo, Hugo, ah. Ahora, lo mejor hubiera sido, no sé si es una regla, pero primero tenés que agarrarte del saco y después tocar la campana, ¿cierto? Es una regla. O podría llegar directo a la campana si le da la actividad. Claro, la idea es que te quedes en el saco. Hubo hubiera ganado tiempo, Duilio. Claro, hubo. Hubiera sido por lo menos. Hugo, ya sabés cómo ganar tiempo. Aquí está Hugo García y va para arriba. Hay que colocarse el casco, Huguito. Dale, Hugo, ponte los elementos de seguridad, Hugo. Vamos. Ahí va subiendo. Hugo García. Hugo, por favor, tienes que superar los 7 minutos 98 que ha hecho Duilio. 7 segundos. Es importantísimo que ellos no tiren el dado. No, 7 segundos, perdón. No puedes pensarlo. Tienes que actuar inmediatamente. No puedes pensarlo. Por favor, deja tus miedos. Tú puedes. Eres el mejor. Ahí está. Hugo García está quedando listo. 3, 2, 1. Sin pensarlo, sin pensarlo. Muy bien, sin pensarlo. Acelera, 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 acelera. Toca la campana, toca la campana. 6, 10. Otro tiempazo. Muy bien, Hugo García. Muy bien. Así se hace, vencer sus miedos. Hay que lanzar el lado. Los guerreros ganaron este primer enfrentamiento. Primer duelo para los guerreros. Baja de tiempo que ha dicho Duilio. Vale buena. Por lo tanto, ganan el derecho. Vamos a ver cuántos salen. Bueno, después de lo que ha hecho Hugo, nadie puede quedarse pensando. Todos a vencer sus miedos a las alturas. Es importante el puntaje. Aquí está el lanzamiento. 100, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Patricia Parodi. 1.100 a 950. Los guerreros están arriba. A un lado en el mejor de los casos. A un lado en el mejor de los casos. ¿Quiénes van ahora, mi querido Mr. G? La Chabelita. La Chabelita. Versus Duselia. Tremendo duelo de altura que vamos a ver ahora. ¿Qué tal duelos armados en estas dos chicas? Recontra fuerte las dos. No se quieren ir un poquito. Vamos a ver quién va primero. Allí baja la plataforma. Empieza Duselia. Muy bien. Respetamos el cambio de orden entonces. Duselia, ya lo sabes. No puedes pensarla. A la cuenta de Mr. G automáticamente sales rapidísima. Es importante el tiempo que tienes que hacer. Oye, esa pasadita que hacen los chicos ya sobre tierra. O bueno, mejor dicho, a la altura del cemento. Es difícil. Claro. A tremenda altura. La resbaladita. Sí, claro. No tienes ni que pensar, como dice la China, no hay que pensarlo. Simplemente avanzar y lanzarse a tocar la campana. Vamos a ver qué tal le va Duselia. Espera a la Chabela en el suelo, en el piso. Asegura el tiempo, Duselia. A la palabra. 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 Susa, escuchaste, tú puedes. No lo dudes un segundo hasta la campana sin parar. Ya está llegando a los 30 metros. Y todo está quedando listo. Para que a mi cuenta inicie la acción. Ya sé. Duselia. Sin pesarlo. Tres. Dos. Uno. Va. Dale, dale, sin pesarlo, sin pesarlo. Dale, con todo, con todo. A la campana. Ahí va Duselia. Muy bien, Duselia. Más rápido. Duselia cerazó. Vamos a la campana. ¡Toma, toma, 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 toma! Muy bien. Duselia, nueve con veinticinco. Muy bien, Duselia. Nueve con veinticinco. Buen tiempo para Duselia. Y ese es el tiempo a vencer para la Chabela, que todavía espera abajo. Nueve con veinticinco. Recorremos que después de cada enfrentamiento, el que tenga el menor tiempo, lanza el dado. Mañana diez mil soles, China. ¡A su madre! Diez mil soles. ¿Cómo no se van a motivar los chicos a secerrar? Exacto. Muy bien. Diez mil soles. Más adelante también, la elección de los capitanes. parece el tribunal lo ha dicho hay sorpresas en la forma como se van a elegir a los capitanes 9 con 25 tiempo de tu serie chevarría y la segunda vuelta se diría impresionante y ahí tiene que salir y ojo hay un espacio y vacío que ducela pisa realmente en el borde de la última plataforma vamos a ver qué tal le va a la chabela muy bien ahí va subiendo vamos chabela tiene que bajar los nueve segundos con 25 que ha hecho tú se le vamos chabela para lanzar la línea de vida chicos no lo jales en mi cabeza ya pero no lo jales me está jalando el cabello chabela me escuchas chabela pídelo pero no lo manipules pero me está jalando el cabello se debe haber atascado algo a ver fíjate solamente tu cabello no la cuerda dale chabela vamos vamos tiene que bajar los 9 25 concéntrate vamos con chabela 3 2 1 vamos 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 la primera toca la campana el punto es para docene chevarría se quedó corta en el saco lo iba haciendo bastante bien muy bien guerreros a la verdad qué miedo ahora pisa con seguridad no llega hasta ahí yo te digo a mí me parece que estaba bien lo que pasa que al final no llega con la velocidad necesaria se queda corta y otra vez un 100 100 puntos para los guerreros ahí 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 se queda con miedo esa caída libre ah el escapa de las mangas esa sensación mira 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 lo que tiene que ver aquí está el marcador 1.200 a 950 de verdad que chicos tan valiente dios mío no llega a ir a la parte superior del saco entonces pierde pierde agarra lo venía haciendo bien tremenda toma impresionante lo que estamos viendo en este tremendo riego de altura y ahí no se agarra bien y se le resbalan los guantes del saco lo que debes saber si en esa fracción esa milésima de segundo en la que crees que estás cayendo al suelo oh horrible tú le tienes miedo a las alturas ya pero le tienes miedo a las alturas no le tenía pero ahora le tengo miedo es turno de J y Facundo este es un buen duelo J a veces le tiene miedo a la altura y a veces no no, tú no le tienes miedo J, tú eres valiente sin pensarlo a la cuenta de Mr. G sales directo a la campana puede ser valiente y tenerle miedo a la altura ojo vamos a ver que tal le va J Benz él puede vencer sus temores esa es la idea allí vemos a J Benz quedo preparado 3 2 1 nos va dale dale sin pesarlo sin pesarlo acelera dale J a la campana salta J a la campana muy bien 5'37 lo que habíamos comentado después de la primera pasada lo hace J muy bien J y lo tiene que hacer Facundo también ahora a ver si supera ese tiempo si J hace no tan rápida la pasada por esa zona y eso que dudó un poco el inicio a mi me parece que en Stitcher han demorado un poco en parar el tiempo yo creo que ha sido menos ahí está llega muy bien arriba llega muy bien el saco muy bien llegó a la campana si, si ahí vamos a ver esa toma te dice que toca la campana incluso antes de tocar el saco mira al mismo tiempo una mano una mano ¿no? muy bien 5'37 para J tiene que bajarlo Facundo recordemos que los los primeros duelos lamentablemente los hemos perdido nosotros y se sigue acumulando punta tremenda toma 5'37 que tal J gran responsabilidad para el guacho vamos Facundo concentrado que no, que no escúchame que no me jale tanto que me deje más es por su seguridad chicos si tranquilo ellos saben lo que hacen Facundo lo que tienes que entender es que mientras están subiendo no está bien pero que me deje más cuerda digo si Facundo escucha que me deje más cuerda Facundo escucha mientras va subiendo ellos tienen que regular cuando estás arriba tranquilo que te van a dar más sol no te escucho nada escúchame no escucho no escucho nada tranquilo Facundo ellos saben lo que están haciendo cuando tú estés tranquilo y estable ellos van a soltar la cuerda sabes que no escucho no escucho nada listo entonces no decimos nada 5'37 el tiempo que tiene que bajar no te tires vamos Facundo no escucho la cuerda no te tires no escucho la cuenta ¿estás seguro? muy bien vamos a hacer todo lo posible para que llegue bien la cuenta a tus oídos listo listo vamos Facundo 3 2 1 vamos Facundo vamos Facundo vamos a la primera toca la campana la primera la primera campana 3.95 uy Dios mío lo del guacho impresionante el guacho ha vuelto Dios mío vamos Facundo yo pensé que te agarrabas un cabezazo contra la campana que tal el tiempo que han tirado Facundo González por el amor de Dios buen tiempo y hay que lanzar al lado tremendo Facundo 200 chicos 200 200 200 200 100 1.200 1.200 1.200 a 1.050 se viene un duelo de aquellos no todo el mundo lo está esperando no si si Luciana versus Alejandra Valgorria mmm ahora recordemos que Ale también le tiene un poquito de temón a la altura pero creo que en este tipo de situaciones no tanto ya lo habíamos visto la temporada anterior lo había superado así que vamos a ver que es tremendo lo del guacho tremendo muy buen tiempo muy buen tiempo te da la sensación que fuera a llegar a la piscina no? si